Hola, bienvenidos a arañita borradora Isaac. Bueno, así va nuestra labor de claveles. Así quedó el número 1, la puntada número 2, y hoy vamos a bordar lo que vienen siendo botones. Espero les guste, está súper fácil y no se les olvide compartir el enlace y darle me gusta al video si es que les agrada. Así que vamos a empezar a bordar. Usaré tono palo de rosa y fuchsia. Bueno, para esto voy a rellenar con el primer tono lo que viene siendo todo el botón. Ya saben, doble hebra para que podamos avanzar más rápido. Vamos a dejarlo todo relleno. Y la puntada que haremos es únicamente de dos bases. Así que es súper fácil. Vamos aplanando con nuestros dedos para que no nos queden encimados. Uno sobre de otro, así quede bien extendida nuestra base. Así de esta manera. Una vez que tengamos relleno este lado, bueno, tenemos que rellenar el otro de la misma forma. Aquí ya lo voy a terminar, ya nada más me cambiaré de lado hasta terminar de rellenar. Ya está este lado, ahora me paso al otro. Aquí nos pasamos por lo que viene siendo abajo de los hilos que pusimos de base para que no pongamos hilos atravesados. Y bueno, ya salimos de este lado. Y así rellenaré. Regreso con ustedes para que hagamos el siguiente paso de este botoncito. Ahora nuestro siguiente color, noten, lo estoy fijando en la base de lo que envuelve el botón. Y vamos a ponerlo desde ahí. Va a quedar tapado después con el tono verde. Pero para el efecto que le quiero dar, lo voy a hacer de esa forma. Y aquí voy a calcular lo que viene siendo la mitad. Ahí es donde voy a fijar. Sí estoy traspasando tela. Y vuelvo a salir ahí a un ladito de donde entré. Y ahora sí ya estoy lista para trabajar. Pero salí únicamente para que pueda yo afianzar. Y me voy a lo que es el contorno. De esta forma me he pasado. Y voy a afianzarme aquí. Miren lo que viene siendo la orilla. Y vamos a empezar a trabajarla. Para esto vamos a agarrar este hilo. Y vamos a fijar aquí en contorno. Pero antes de fijar en contorno, vamos a hacerle puntada de ojal. Así lo vamos a ir abriendo. Nuevamente, en contorno, lo que viene siendo puntada de ojal. Nuevamente, pasamos por abajo de la línea. Y fijamos en contorno. Lo vamos a ir haciendo así de esta manera. Paso por abajo de mi hebra de centro. Y fijo con puntada de ojal. De esa forma ya estamos haciendo hasta el contorno. Así que ya no vamos a requerir hacer contorno posteriormente. Incluso lo pueden sujetar así, para que no se les vaya. Y ya nada más van tirando. Pasamos por abajo del hilo. Puntada de ojal en contorno. Y así nos vamos. Hasta que lleguemos aquí a la punta de nuestro botoncito. Entonces avanzo y regreso con ustedes para que sigamos con esta puntadita. Únicamente así. Pasando por abajo del hilo. Y fijando con puntada de ojal en lo que viene siendo contorno. Pasamos por abajo. Y fijamos. Ahora noten, ya ha quedado de esta forma lo que viene siendo el botón de este lado. Para trabajar el otro lado usaremos la misma manera, pero también desde abajo. Pasamos por abajo del hilo. Y vamos a afianzar en contorno, pero con puntada de ojal. Aquí entro. Y lo acomodamos. Noten que estoy metiendo mi aguja en la tela hasta el contorno. No lo estoy haciendo antes. Si no, bueno, ya no sería puntada fantasía. Les comento eso porque platicamos con un amigo. Últimamente ya hay muchos videos donde son puntadas como puntada fantasía, pero todo lo están enterrando en la tela. Entonces eso ya no es puntada fantasía. Sí lo pueden hacer, pero ya carece del mismo valor que lo que viene siendo esta clase de puntadas. Aquí metemos nuestra aguja. Salimos nuevamente aquí en contorno. Tomamos el hilo y hasta contorno es donde fijamos. Así nuevamente voy a trabajar hasta llegar arriba y rematar ahí mi puntada. Seguimos de esta misma manera. Entonces regreso en un momentito. Nada más termine yo de poner la puntada y rematado en la punta. Pasamos por abajo y cerramos aquí en contorno. Ahora pondremos el tono verde. Nuevamente usaremos la parte media y vamos a poner líneas de esta manera únicamente. Vamos a hacer un abanico para que empecemos a rellenar con tono verde. Pondremos las que creamos convenientes. Si es que lo quieren muy abierto, muy cerrado, ya ustedes verán cómo quieren que sea su labor. Una vez que ya hemos puesto nuestro abanico, lo podemos trabajar en petatillo de dos o tres tonos o bien lo podemos trabajar en punto envuelto. Ya eso va a quedar a criterio de cada quien, cómo les guste más. Yo en este caso, ahorita aquí les muestro. Aquí trabajé lo que viene siendo un petatillo relleno. Como pueden ver, no se ve ninguna variante. Puse el abanico y luego rellené una sí, una no y así me fui. Ya en esta, pueden ver, hice un petatillo de colores. Pasé lo de abajo con el mismo tono y ya después pasé cuatro veces de la misma forma. Cambié el patrón cuatro veces al contrario y así hasta el rellenar. Entonces, así les puede quedar, no sé qué les guste más. Este acabado o este otro. Bueno, ya en este caso, como en el botón quiero variarle un poco, lo que voy a hacer es punto envuelto. Paso por abajo de una línea. Me regreso a envolverla y ya de una vez tomo la siguiente por abajo. Y así me voy a ir de tal forma que voy a ir tapando mis líneas rosas que llegaron hasta la parte de abajo. Se van a perder. Bueno, esa es la idea, que las tapemos. Nada más las usamos para darle ese acabado a nuestro botoncito. Y cerramos aquí abajo. Volvemos a salir aquí a un ladito, más arriba. Y vamos a repetir nuevamente. La primera la tomamos por abajo. Envolvemos. Y ya tomamos la siguiente. Y regresamos a envolverla. Tomamos la siguiente, la forma más rápido de hacerlo. A ver, así seguimos. Y bueno, es lo que haré hasta llegar a la parte de arriba. Ir haciendo punto envuelto. Cerramos. Y vamos de regreso nuevamente. Recordando, levantamos. Envolvemos. Tomamos la siguiente. Envolvemos. Tomamos la siguiente. Y así. Entonces, ahorita se los muestro ya terminado. Como se ve, ya nada más vamos a hacer nuestro contorno. Entonces, regreso en un momentito para el acabado de nuestro botón. Ahora, ya nada más vamos a hacer nuestro contorno. De la siguiente manera. Usaremos punto atrás, que es lo más básico. Y lo más rápido para hacer contornos. Salimos adelante. Regresamos a la línea anterior. Y bueno, así nos vamos a ir trabajando. Como pueden ver, es una puntada sencillita de hacer. Muy fácil, muy rápida. Que seguramente les va a gustar para sus labores. Ahora vamos al lado opuesto. Y también lo vamos a rellenar de la misma forma. La guía de nuestro botón. También la haremos de la misma forma. O nuestro tallo, mejor dicho. Es que por lo delgado, le llamo guía. Y así seguimos. Siempre con punto atrás, de esta manera. Y ya, ya quedó. Bueno, esta es una de las formas que pueden usar para hacer un botón súper rápido. Les va a quedar así. Espero les haya gustado. Y bueno, para hacerlo de abajo, haremos exactamente lo mismo. Me estoy pasando por abajo de las líneas que puse de contorno. Para que no tenga yo que atravesar mi hilo. Y si ustedes no los distinguen, pero es lo que estoy haciendo. Bueno, ahí se puede ver cómo voy atravesando. Ya ustedes verán si le dan la vuelta a su labor para hacerlo. Y llegamos aquí. Y lo podemos hacer incluso o con punta de tallo, que es la siguiente. Salimos a la mitad. Y vamos avanzando. También súper rápida. Y es otra variante de lo que viene siendo punto atrás. Bueno, aquí en mi región la consideramos así. En otros lados la consideran como una puntada diferente a punto atrás. Y va a quedar la línea así bien formadita. Y bueno, amigas. Eso sería todo para bordar un botón. Ya sea de rosa, de clavel, de lo que quieran. O para bordar pétalos. También les quedará genial. Espero les haya gustado. Ya terminamos de esta manera. Me dio gusto saludarles. Sigan aquí en Arañita Boradora Isaac. Y seguimos bordando rosas o lo que tengamos a la mano. No se les olvide darle me gusta y dejar su comentario. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!